Sí, sabemos que a nivel provincial son muchos los accidentes viales y una de las causas muchas veces es la presencia de animales sueltos en las vías de comunicación. Por lo tanto, aprovechamos este medio para recomendarle a todos aquellos propietarios de animales que estén debido al debido resguardo y debidamente asegurados para luego que no generen esta clase de incidentes o que tengan que lamentar víctimas fatales en las rutas y caminos de esta ciudad. Siempre se ven que los propietarios de los animales siempre suelen llevar a las banquinas y dejarlos ahí los animales, ¿no? Y bueno, siempre el animal se suelta y eso produce los accidentes sobre la ruta. La ley contempla que todo animal que no esté asegurado corresponde a una infracción. Muchas veces los propietarios de animales los atan a la proximidad de la ruta pero sin tener en cuenta el riesgo que eso produce por lo que puede el animal cortar la soga y generar, ¿no es cierto?, esta clase de accidentes. La persona que ve un animal atado sobre la banquina, ¿puede llamar también al sistema 911 advirtiendo de esta situación? Nosotros estamos realizando los patrullajes y tratando de hacer, ¿no es cierto?, un poco de docencia sobre los propietarios de los animales a medida que no se produjan estas situaciones. Entonces, lo que, como les digo, aprovechando este medio es recomendar a los propietarios de que no pongan esta clase de riesgo.